Bueno, me llamo John Vanegas, yo estoy estudiando psicología, estoy en el noveno semestre y yo tengo 30 años. Gracias a los textos y al acompañamiento del intérprete, pude comprender a qué se refería, ya que por ejemplo en mi caso, yo a veces veía los textos y después le pedía el favor al intérprete que me interpretara la redundancia del texto, así yo podría reforzar más la comprensión de lectura. Jason Humberto Ruiz López, yo estoy estudiando en el Sena Mecatrónica a nivel tecnológico. Se trajo el intérprete, quien me apoyó y ya la prueba fue para mí muy fácil, gracias a que tuvimos el servicio de interpretación. Si yo lo hubiera hecho solo, hubiera sido muy complicado porque no entiendo muy bien el español, puedo equivocarme en el proceso, pero gracias a Dios tuve el acompañamiento del intérprete y ya me sentí mucho más tranquilo. Ya casi voy a terminar, pero me falta la práctica empresarial, porque es importante, pero como con esto del COVID y todo eso, se ha pospuesto mucho, entonces no hemos podido hacer la práctica empresarial por la pandemia. Es importante que podamos conocer dónde nos citan, si vamos a estar con oyentes, entonces no siempre depender de nuestros padres, sino depender de que somos personas que podemos desde un computador ver, mirar, leer, pero lo más importante es que tengamos el acompañamiento no solo del delegado o del supervisor del IFE, sino que tengan en cuenta que antes de nosotros entrar ya se haya avisado de antemano a la persona que nos va a hacer la interpretación. Gracias. 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 Gracias.